¡Ahora! A un sol de rubí con su tierra de hermosa flor Y a hacer regresar aquí para buscar su calor ¡Ahora! Y ayúdame llamarla así porque yo la conocí Era una aurora azuliana, fue todo un primer amor ¡Ahora! A un sol de rubí con su tierra de hermosa flor Me hace regresar aquí para buscar su calor Me invita que yo le pese mis sentimientos Me invita que de su cara me enamoré Quiero darme de ella y de ella y de su arena Y de su herida, mi cama de suerte Me sigo en mi madrugada, que de su cara me hace nada Si me enamoré de ella y de ella y de su herida Me invita que yo le pese mis sentimientos Me invita que de su cara me enamoré Quiero darme de ella y de ella y de ella Me invita que de su cara me enamoré 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 ¡No puedo funcionar! ¡No voy a hablar! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!